Aquí hemos estado todo el grupo con el tema de Ricardo Valencia haciendo el trekking por el Daulakiri. La verdad que ha sido una experiencia muy bonita, un trekking muy bonito. Y sin mal por decir, pues nada, con Monterrosa bien, muchas cosas, algunas cosas habría que mejorar, pero lo demás muy contento con este viaje que hemos realizado. ¿Cuáles son los de Salinas? ¿Aquí? 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 Oye, ¿y por qué tal es tú, Javi? Ah, para los de Salinas. If they are... On a 27, he will be here, but they are... En Pocara, 27. ¿Pero están bajando? Sí. ¿Y fueron los porters? ¿Fueron los porters? Sí. ¿Fueron los porters? Ah, sí, aquí también. Vale, vale, pues estamos contentos con Monterrosa. Pensamos que nos han tratado muy bien. La gente que ha puesto con los puestos un poco de responsabilidad, muy bien. Bodri, el jefe de guías... Pasán. Pasán, con Pasán, nos ha encantado. Es una bellísima persona, muy amable. El cocinero es bueno, el cocinero es excelente. Hemos tenido algún pequeño problema con algún porter, que llegaba un poquito tarde, pero por lo demás, muy bien, muy contentos. La ocasión que nos ha traído era un poco especial, yo creo que hemos cumplido el objetivo y por tanto, pues estamos contentos con Monterrosa y si alguna vez vendríamos, pues yo creo que la primera agencia a llamar sería Monterrosa. Ha sido un buen viaje. Monterrosa ha estado bien, muy bien, muy bien. Hay gente que trabaja allí también. Y... We... We will come back, I think so. Estamos muy contentas. Como Monterrosa, ha sido un trekking muy divertido. Repetiremos... No sé qué más. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. I think it's time. Me ha sentiado. Sonido de fin.